Un día como hoy, hace 371 años, México vio nacer a Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como la décima musa. Sor Juana nace en 1648 en San Miguel Nepantla, en Nepantla, que ahora se llama San Miguel Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, me parece que es el nombre oficial, en el actual estado de México. Muchos años después, su primer biógrafo, Diego Calleja, asegura que nace en 1651, pero luego, ya en el siglo XX, se descubre el acta de bautismo, la fe bautismo, en la que consta que sí que una niña, Juana Inés, nace en Nepantla en 1648. La gran obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz ha sido objeto de arduo estudio para literatos intelectuales como Octavio Paz, Carl Fossler, Pascual Bouchot, entre muchos otros. A lo largo de su vida, Sor Juana enfrentó diversos obstáculos en una época oscurantista, donde la mujer era menospreciada. Pero tuvo el valor de abrirse camino y enfrentó a las empobrecidas mentes masculinas de la época, al clero retrógrado que quemaba a las brujas. Y es considerada exponente del siglo de oro de la literatura en español, compartiendo el mismo reconocimiento con figuras como Garcilaso de la Vega, Fernando de Herrera o Luis de Góngora. Que una mujer escriba en el siglo XVII, a ver, para empezar, hablando de Sor Juana, en el caso particular de Sor Juana, tenemos que pensar muchas cosas. Tenemos que pensar que una mujer no solo no tenía acceso al entorno intelectual que tenían los hombres, sino que tampoco tenía acceso a una educación, por ejemplo, de alto nivel. Para Gutiérrez, lo que defina a Sor Juana es la absoluta pasión que tuvo por el conocimiento y la escritura. Pasiones que se conjugan en su obra, Primero Sueño. Sor Juana es bien importante ya en el siglo XX, sobre todo por una obra que se llama El Primero Sueño. Que fue rescatada, revalorizada por poetas ya de la modernidad del siglo XX, en concreto los contemporáneos. Javier Villurrutia, Jorge Cuesta, José Gorostiza, Hermilo Abreu Gómez. Ellos rescatan El Primero Sueño. El Primero Sueño es un modelo para obras como Muerte sin Fin, como Piedra de Sol. O sea, en realidad, sin esa revalorización del gran poema de Sor Juana, entenderíamos muy poco de la poesía que se escribió en el siglo XX en México. Sor Juana es también una precursora de la lucha feminista, poeta y símbolo patrio gracias a su afán de saber, su voracidad intelectual, su reto ilimitado a la ignorancia y al patrón de su misión adjudicado a la mujer de la Nueva España hace 300 años. Con imágenes de Isaac Viñas para Milenio Noticias, Leonardo Díaz.